Pues como todos los meses, al finalizar el mes os traigo mis últimas compras. Muy buenas caballeras y caballeros, soy Adrián, estamos en Rebocadillos y vamos a hablar de... ¡Cómics! Pues como todos los meses, como he dicho, finalizando el mes os traigo las últimas compras y este mes ha coincido también con la pop-up y algunas cosillas que me han llegado de cómic americano de otros meses. Así que hay un montonazo de cosas, mangas también hay cosas bastante chulas que me han gustado mucho y como digo siempre, si es el primer vídeo que ves o si has visto otros cuantos, te gusta mi contenido y te gustaría apoyarme da un buen like al vídeo, suscríbete que abajo está el botoncito que es gratis y comenta que te ha parecido cualquier cosa que veas en el vídeo, no me entretengo mucho más y vamos a ver esas últimas compras que van a ir a parar aquí detrás. Y comenzamos con el cómic americano con este Seven Sons Parte 5 de las mejores series actuales que estoy leyendo de cómic americano. Pasamos a este Masquerade número 2, no me está gustando del todo, no está mal pero sigo diciendo como dije en el vídeo anterior que hay algo que no me está gustando mucho de esta serie. Número 14 de Silver Coins, nueva serie de terror en esta antología de terror, no me he podido leer esta todavía. Pasamos al siguiente número de Dead Lucky, el número 3, me gusta mucho el apartado artístico y los diseños de este cómic y la historia pinta entretenida. Pasamos al número 1 de Junjar Joe, este spin-off de Heger, no me lo he podido leer, le tengo muchísimas ganas ya que Heger me gustó. Pasamos al número 1 de Itomi, me ha gustado mucho una aventura en tierras japonesas en el periodo feudal con mucha venganza y demás. Pasamos a este Arise of Thirst for Venganza, número final, ha cerrado bastante bien como dije en el anterior vídeo, me ha gustado aunque sí que es cierto que me hubiera gustado que hubieran tratado mejor otros temas, pero me ha gustado mucho. Pasamos al siguiente número de Love Everlasting, en este número 3, me está sorprendiendo y gustando mucho esta serie pero el miedo me da al final. Pasamos al siguiente número de Star Engine, número 4 y la verdad es una auténtica, pasa una maravilla esta serie tanto de guión como de dibujo. Pasamos al número 3 de Survival Street, no me he leído el número 2 todavía pero pinta muy muy bien. Número 7, Roxanne, una serie que me gusta el apartado artístico, la historia parece que está cogiendo algo de empujón pero no me está gustando del todo. Pasamos al número 5 de IG Display, finaliza este primer arco por todo lo alto y te deja con muchísimas ganas de saber cómo continúa. Número 6, esta antología de Image Comic, nueva historia de Pro, que me encanta el personaje y aquí continúa su historia. Y número 4 del cómic de Redman, un cómic que me está encantando pero muchísimo. Y continuamos con Marvel Comics con esta portada del número 1 de Spider-Man de Danerlo, la continuación y continuación de Age of Spider-Verse que mola bastante y con esta pedazo portada de Exterminators, también de Scottie Young que me parece muy muy divertida. Continuamos con el número 10 de Hulk, me gusta mucho el arco que ha empezado, a ver cómo continúa y si no me defrauda. Número 1 de Crongel, es un tomito, no me lo he podido leer pero le tengo muchísimas ganas en cuanto me lea, os cuento. Número 7 de She-Hulk, la serie avanza muy bien, me está gustando bastante. Número 10 de Avengers Forever, esto es una locura, más y menos una macarrada que no es para todos los públicos. Como digo siempre, a mí me está gustando por la locura que contiene. Y finalizamos Marvel con este especial, con este anual de Moon Knight, la portada me parece maravillosa. Continuamos con DC Comics, con este Dark Knight of Steel, número 8. Continúa la serie después de un larguísimo parón y continúa por todo lo alto, por cierto la portada me fascina. Número 8 de Monkey Prime, es una serie muy divertida y que el personaje va a tener mucho que contar en el futuro. Primer número de este Batman and the Joker, The Deadly Duo, la verdad no me lo he podido leer, le he ojegado por encima. El dibujo es espectacular y las primeras páginas me han gustado muchísimo. Continuamos al número 129 de The Batman, esto sigue, 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 no para, siempre va para arriba. Me está encantando esta etapa de Chizaski y Jorge Jiménez. Y continuamos con este número 12 de Batgirl, la serie me está encantando, a ver si la publican ya por fin aquí en España. Y finalizamos con este Batman Urban Legends 21 con la portada de Jorge Fornes. Y continuamos con el manga en español y empezamos con este más el número 9. Continúa todo lo que hemos visto, en el número 8 hay como un pequeño salto en la trama y empieza la nueva trama que nos presenta más el, aunque es continuación del anterior. Y mola, mola bastante, está muy muy divertida. Continuamos con el número 2 de Masacre Samurai. Me compré el uno de Masacre Samurai por el Jiji y por el Jaja, que no que no me va a gustar. Y puedo decir que es lo que más me ha gustado de Masacre desde la primera etapa de Gary Dugan con el personaje. Así que ahí lo digo todo, es un cómic, la historia no me ha dicho mucho, es una historia sencillísima, simple, ni más, pero la cantidad de referencias, la cantidad de humor y cómo rompe la cuarta pared en este manga es maravillosa. Y me ha gustado muchísimo y me he reído muchísimo con él. Y finalizamos el manga con este cuarto tomo de Neo Genesis Evangelion. La verdad es que me está encantando, me está flipando, me parece una serie maravillosa. ¿En cosas es mejor el anime? Sí, ¿en cosas es mejor el anime? ¿En cosas es mejor el manga? Pues también. Así que hay que quedarse con lo mejor de cada uno y a seguir disfrutando todo. Y continuamos con el cómic en español, con este Pain and Chains, un fanzine que es como un battle royale en un planeta salvaje. Muy divertido, muy salvaje, muy perturbador y con unos diseños muy muy buenos, una narrativa bastante diferente. Así que aquí lo tenéis, me ha gustado bastante. Este Punk Apocalypse número 1 de Cósmica Editorial es un cómic que me ha llamado bastante la atención en la segunda parte, que me tengo que leer. Todavía no me lo he leído, me lo compré en la Madrid con mi pop-up este. Y me ha gustado tanto la historia muy directa, que va al grano sin muchos rodeos. Una ciencia ficción posapocalíptica que nos puede recordar a muchos juegos y la verdad me ha gustado mucho. Continuamos con este Asalto al castillo de Laurel, este participé en el crowdfunding. Este cómic se ha basado en un póster que hizo Laurel y me ha gustado mucho. Un diseño artístico muy divertido y la verdad es muy ameno el cómic y se pasa muy rápido. Continuamos con uno de los grandes, uno que por fin me voy a quitar la herejía de leerle, que es este Eternauta. La verdad es la nueva edición que ha sacado Planeta Comic, que como veis brilla bastante, está bastante chula. Y por detrás es así que os la enseño ya. El papel me está gustando mucho, me la estoy leyendo, me está sorprendiendo muchísimo. Y quiero terminar de grabar este vídeo para continuar leyendo el Eternauta. Continuamos con este Capitán Britania, este Mele que sacó SD del Capitán Britania. La verdad me la compré por curiosidad del personaje y me ha gustado bastante. Es un... a ver, no es para todos los públicos, es muy denso, es muy aburrido quizás también en ocasiones, pero lo que es el personaje me ha gustado. Así que tengo que decir que me falta lerme las últimas páginas. Todavía no me he leído del todo, pero lo que he leído me ha gustado bastante. Y pasamos a este Honor entre Punks, que la verdad es este cómic me lo regalaron de la cómic popa Fátima de Cosmic Comic y Paco. Y lo que me he leído no me lo he terminado, me está gustando muchísimo, un rollo underground bastante, bastante curioso, con un arte espectacular. Y una historia que lo que me he leído me ha enganchado bastante. Así que desde aquí otra vez, muchas gracias. Y finalizamos con este Medea de Tengu. También tengo que decir que me compré la máscara de fudu en la cómic popa, pero no la tengo aquí, no la tenía aquí físicamente. Pero tengo que decir que la máscara de fudu también me ha gustado muchísimo. Y este Medea, lo que me he leído, la edición por cierto, es maravilloso, es gordísimo. Y todo esto por 30 pagos me parece un regalo. Y tengo que decir que es un cómic muy divertido, con un arte bastante bueno y una historia que retiene y engancha mucho. Pues estas han sido las últimas compras del mes de noviembre de 2022. La verdad es que hay cosas muy muy interesantes, que llevaba mucho tiempo esperando, muchas leyes como es ese internauta y otras cuantas más. Otras me han gustado muchas, otras no me he leído y ya os contaré que tal. Así que dejadme abajo en los comentarios cuál ha sido la que más os ha gustado en este vídeo. Si queréis ver más en alguna en profundidad, también dejádmelo abajo en los comentarios. Yo os hago un short o cuando haga el vídeo muestro algo más en detalle de esa obra, lo que sea, dejádmelo abajo. Si os ha gustado el vídeo, dadle un buen like y suscribiros para estar tanto de todos los vídeos que están por venir al canal. Y por supuesto, sed felices.